La verdad es que estamos presentes acá junto con la diputada, el vicepresidente de la Cámara, con el ministro y con el rector de la universidad para agradecer la importante donación que consiste en estos dos módulos, digamos con una inversión de más de 11 millones de pesos, una serie de equipamientos necesarios no solamente para el hospital de Fátima, sino para todo el pueblo de la provincia de La Rioja, que no solamente nos permite atacar el tema de la pandemia actual, sino va a dejar equipado este hospital para el sistema de salud de nuestra provincia. Bueno, esta es una donación que recibe y que recibimos en forma conjunta el gobierno de la provincia de La Rioja y la universidad a través del hospital universitario Virgen María de Fátima. Es una donación del grupo Tetra Pak que a través de COAS destina los fondos para poder llevar adelante la construcción de estos módulos que van a significar 20 camas más para los pacientes que reciben el tratamiento integral aquí en nuestro hospital, que es el centro de referencia de pacientes COVID. Ya cumplimos tres meses desde el momento que llegó el primer paciente al hospital y un hospital pasó de tener tres habitaciones de doble cama, es decir, seis camas, a tener 140 camas diferenciadas para terapia intensiva, para un internado común y para casos leves. Es decir, que el hospital en este momento ya está en condiciones de recibir a los pacientes que fueran necesarios. Ojalá que sean lo menos posibles. Esta donación de estos módulos también implica donación de equipamientos de alta tecnología, de muy buena calidad para el área de los profesionales de terapia intensiva, de los consultorios, para los profesionales que llevan adelante todo el tratamiento y que para nosotros es muy importante porque complementa todo el equipo y la aparatología que en este momento también estamos adquiriendo desde la Universidad Nacional de La Rioja. Así que esto para nosotros es muy importante, altamente satisfactorio, muy agradecidos por esta donación y porque implica seguir reforzando el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja y con todas las áreas del gobierno de la provincia. A estas 20 camas se suman todas las camas que se han adecuado dentro del hospital universitario, más las camas de terapia intensiva. Hoy con estas camas el hospital tiene cerca de 140 camas disponibles para garantizar la cobertura, las condiciones en las cuales no esperamos llegar a cubrirla totalmente, pero sí forma parte de una planificación, de un trabajo conjunto y de acciones que permiten llevarle tranquilidad a una comunidad riojana que está muy expectante de todo lo que va pasando el día a día. Gracias. Gracias.